Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico fortalezas y debilidades de la mujer sagitario en el año 2019. Primero vamos a decir tres fortalezas y después tres debilidades. Una aclaración, no tiene por qué coincidir las tres fortalezas y las tres debilidades en una misma persona. A veces aplica y a veces no, como siempre. Entonces vamos con las fortalezas. ¿Cuál es la principal fortaleza de la mujer sagitario en el año 2019? ¿Cuál es la principal fortaleza para la mujer sagitario en el año 2019? ¿Cuál es la principal fortaleza de la mujer sagitario, que va a lucir la mujer sagitario en el año 2019? ¿Cuál es la principal? ¿Cuál es la principal fortaleza de la mujer sagitario? ¿Cuál es la principal fortaleza de la mujer sagitario? ¿Cuál es la cuágra? Bien, la principal fortaleza que va a lucir la mujer Sagitario es la siguiente Va a triunfar en la carta del carro, va a ir hacia adelante, va a conquistar En forma individualista, en forma independiente Va a haber peleas, amarguras por un... se va a poner triste Peleas, amarguras, 7 de espada invertido, el ramo invertido, 5 de copa invertido Por la actitud agresiva de un viejo amor, una persona un tanto... el zorro invertido tonta Pero aún así, es como que eso no amedrenta a la mujer Sagitario Y su principal fortaleza es que a pesar de la pelea con este viejo amor Que por ahí la entristece o amarga La mujer Sagitario, el carro, la carta del anillo, va hacia adelante conquistando A veces en soledad y a veces más en forma independiente Más allá de las peleas con esta persona Vamos con la segunda fortaleza En orden de importancia Para la mujer Sagitario ¿Cuál es la segunda fortaleza? Que va a lucir la mujer Sagitario En el año 2019 Voy a la mujer Sagitario Entonces, ¿cuál es la segunda fortaleza en orden de importancia que va a lucir la mujer sagitario en el año 2019? Bien. Fíjate. La segunda fortaleza. La carta del ocho de espadas nos habla de un nuevo inicio. Un nuevo inicio. Y podría ser, fíjate, cuatro de oros, que nos habla de enfoque material y la carta del ancla, que nos habla de estabilidad y entre otras cosas nos habla del trabajo. Podría ser en algunas mujeres sagitarios un nuevo inicio laboral o que le da cierta estabilidad material, con mucha habilidad, con mucho talento, con mucha creatividad. Pero, ¿qué pasa? Nos habla de un nuevo inicio con miedo, con pánico. ¿Por qué? Acá hay una mujer, reina de copas, cáncer, escorpio o piscis, que es bastante controladora, bastante manipuladora. Y si es en el trabajo, le va a traer bastante caos, el jardín invertido, inseguridad, desorden. Y la va a poner media loquita, reina de basto invertido, a la mujer sagitario. Pero, la segunda fortaleza es que, a pesar de las inseguridades, a pesar del miedo, a pesar del agobio de esta mujer, cáncer, escorpio o piscis, la mujer sagitario va a empezar algo con mucho talento y tiene que ver mucho con lo material. Bien puede ser un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo, una nueva profesión, un nuevo emprendimiento, algo que le da estabilidad económica. Vamos con la segunda, la tercera, perdón. ¿Cuál es la tercera fortaleza en orden de importancia para la mujer sagitario en el año 2019? ¿Cuál es la tercera fortaleza? La tercera fortaleza en orden de importancia para la mujer sagitario en el año 2019. Bien, fíjate. La fortaleza... Es acá. Es la carta de la cigüeña. ¿Por qué? Te explico. Hay una pérdida, una traición. La mujer sagitario va a sufrir una pérdida, una traición. Algo que incluso le va a afectar los nervios o le va a afectar la salud. La carta del árbol invertido. Una persona desagradecida, un hombre, la va a traicionar un hombre. La torre invertida nos habla de catástrofe, de caos. Y nos vuelve a hablar de enfermedad. La traición de este hombre le puede llegar a afectar mucho, pero mucho, la salud. Fíjate que nos habla de fracaso en la carta de la estrella invertida en relación a este hombre. Pero, ¿cuál es la fortaleza? Esta pérdida, esta traición, este fracaso con este hombre va a significar un cambio radical en su vida. La carta de la cigüeña va a ser un cambio muy, pero muy... Este gran golpe le va a significar un cambio muy, pero muy positivo a la mujer sagitario. Algunas chicas sagitario, de todo este problemón, es como que quedan embarazadas. Y, a pesar de que ellas lo vean como... Algunas las pueden ver como algo no conveniente. Esta carta te está diciendo, la carta de la cigüeña, que va a ser un cambio muy, pero muy positivo para vos. Que te va a traer armonía, que te va a traer dulzura. Que te va a traer cariño. Que te va a traer vida de hogar. Va a estar este problema, esta traición con este hombre, esto que se viene todo abajo. Que incluso te afecta a la salud. Te trae cambios muy, pero muy positivos. En forma encubierta, en forma solapada. Grandes cambios, cambios radicales en tu vida. La carta de la cigüeña. Esa es la tercera fortaleza. Incluso se podría decir que, a pesar... ¿Cuál es tu fortaleza? A pesar de esta situación problemática. Vos, mujer sagitario, vas a estar en tu hogar, disfrutando de tu hogar. Haciendo de tu hogar un lugar muy dulce, muy agradable. La carta de la cigüeña también nos está diciendo eso. Muy armónico. Bien. Esa es la fortaleza que vas a tener. La tercera en orden de importancia. Bien. Vamos ahora con las debilidades. ¿Cuál es la principal debilidad? Que la mujer sagitario va a tener que enfrentar en el año 2019. ¿Cuál es la principal debilidad que la mujer sagitario va a tener que enfrentar en el año 2019? Bueno, va a haber... A ver. Para. Bien. Bien. Fíjate. Te está diciendo... La carta del 5 de copas. Que una de las principales dificultades va a ser la ruptura. La ruptura de una relación. La ruptura de una situación. Y eso te puede llevar a no cumplir 3 de oro invertido. Determinados compromisos económicos. Que te dan bienestar. Que te dan abundancia económica. Y mucho de esta ruptura tiene que ver... Por escuchar las opiniones de otros. Por escuchar las opiniones de otros. La carta de la sota de bastos. Para escuchar sus opiniones. Incluso sus opiniones en relación a papeles. A una situación de papelerío, de burocrático. Una situación legal. Y eso te lleva a peleas, a conflictos. Esto también puede significar... Pelea, conflictos, la templanza invertida. La carta. Y el 5 de copas, que es ruptura. Puede ser un divorcio, una separación. También puedes llegar a ser eso. Y como que tiene un coletazo... Desagradable desde el punto de vista económico. Y no podés cumplir... Con compromisos que te daban estabilidad. Compromisos de corte económico. Lo que te están diciendo acá... Es que... Como... Como medida para atenuar... Esta posible debilidad... Ojo con escuchar... Opiniones de otras personas. Acá puede haber personas que te están incentivando. Algunas mujeres Sagitario... A que se separen. Alguna amiga. Algún familiar. Ojo con las amigas. Porque son de terror las amigas. Bien. Algún familiar. Alguna amiga. Como que te dicen. Te comunican. No. A vos te conviene separarse por tal y cual cosa. Y qué sé yo. Bueno. Si haces eso... Te lleva al conflicto. Y a posibles problemas económicos. A pensar muy bien... Lo que se hace. A no escuchar tanto a las otras personas. Y a actuar con sentido común. Bien. Vamos con... La segunda debilidad. En orden de importancia. Que va a tener que enfrentar la mujer Sagitario. En el año 2019. ¿Cuál es la segunda debilidad? En orden de importancia. Que va a tener que enfrentar la mujer Sagitario. En el 2019. ¿Cuál es la segunda debilidad? En orden de importancia. Que va a tener que enfrentar la mujer Sagitario. En el año 2019. De vuelta. De vuelta aparece el tema de... Cometer irresponsabilidades. En el terreno del amor. En el terreno sentimental. El juicio invertido. Que también nos habla del problema de la justicia. De perder un juicio. En el terreno. Bien. De vuelta el tema de... Perder un juicio. La pobreza. La derrota. En cuestiones del corazón. En cuestiones del amor. Tres de oros. Como que... Como que... Con esta... Persona. Con la cual cometes una irresponsabilidad. Se generan malos entendidos. Y como que se pone muy... Pero muy difícil el tema de la pacificación. La... La armonía. En esta... En esta relación íntima. Fíjate la carta de los lirios. Acá parece como que... Con una persona. Con la cual... Tenés una relación íntima. Los lirios. Tenés una relación amorosa. Donde en algún momento... La pasaban muy bien. Eran el uno para el otro. La carta de la templanza. El agua del recipiente que pasa de un lado para otro. Y donde había cooperación. Bueno. Acá con esta persona. Vos. Podés llegar a cometer una irresponsabilidad. O podés tener... Un problema. Incluso con la justicia. Volvemos al tema de la separación. Fíjate. Y eso te trae... Problemas. Y más de corte económico. O sea. La segunda debilidad. A enfrentar. Es... No cometas irresponsabilidad. Si vos estás casada. O estás en pareja. No cometas irresponsabilidades a la hora de separarte. Fíjate. No hagas las cosas alocadamente. De manera que te pueden llegar a perjudicar económicamente. ¿Se entiende? Hacer las cosas bien. No cometer irresponsabilidades. Con esa persona que en algún momento tuviste un vínculo muy lindo. Porque esa persona no va a cooperar con vos. Va a haber malos entendidos. Y te va a traer bastantes, bastantes problemas. E incluso en el terreno de la justicia puede que te vaya a mal a vos. Si es que se separan, se divorcian. Bien. Fíjate como tiene mucho que ver con las tiradas de las fortalezas. Había una tirada que te decía. Ojo con escuchar las opiniones de otros. Y si le haces caso te puede meter en problemas. Bien. Esta que era la segunda debilidad. Bueno. No me acuerdo. Si. La segunda. Parece que era la segunda. Bueno. No me acuerdo. Bueno. Hago la tercera. ¿Cuál es la tercera debilidad en orden de importancia? No me acuerdo si hice dos o tres debilidades para la mujer sagitaria. ¿Cuál es la tercera debilidad en orden de importancia? Para la mujer sagitaria. En el año 2019. ¿Cuál es la tercera debilidad que va a tener que enfrentar la mujer sagitaria? Tercero o segundo. No me acuerdo. Pero bueno. No importa. En orden de importancia. La mujer sagitaria en el año 2019. ¿Cuál es la tercera debilidad en orden de importancia que va a tener que enfrentar la mujer sagitaria en el año 2019? El estancamiento. La traición. Sí, de vuelta. Fíjate. Una relación complicada. En la carta a los enamorados. Está machacando y machacando sobre lo mismo. Caminos cerrados. Bien. Fíjate que acá está la carta del ocho de oros. Al derecho. Es el trabajo y es el ganar el fruto del trabajo. Sea el dinero. La profesión. Y acá salió invertida. Esto puede estar indicando dos cosas. Que esta relación complicada sea de orden laboral. O que esta relación complicada sea de orden amoroso. Y como que te repercute en tu salario. En tu economía. Fíjate. Ocho de basto invertido. Estancamiento. Traición. Confusión. La carta de la luna. Relación complicada. Los caminos cerrados en torno a la comunicación. Y en especial la comunicación romántica. Hay una situación. De corte de pareja. De corte emocional. Como que se estropea. Incluso. Incluso. Sagitario. Oros. No. Bastos. Perdón. Incluso la persona. Mirá lo que te está diciendo. Si vos estás en pareja. Con un hombre. Caballo de copas. Géminis. No. Perdón. Cáncer. Scorpio. Pisces. Puede que esta relación complicada. Este hombre quiera acercarse. A charlar con vos. A recomponer las cosas. Pero vos. Te podés resistir. A este acercamiento. De este hombre. Tal vez este hombre. Te haya traicionado. Tal vez este hombre. Te haya querido meter los cuernos. Lo que sí. Te están diciendo. Es que. Una vez que vos lo rechazás. Te resistís a este hombre. Este hombre. Va a actuar. Tal vez. De forma un tanto. Avara. De forma un tanto. Vanidosa. De forma un tanto. Engraída. O incluso infantil. Vas a tener. El tercer. Debilidad. A enfrentar. Bueno. Una mala. De vuelta. Machaca sobre lo mismo. Una mala relación. Con un hombre. Posiblemente. Cáncer. Scorpio. Pisces. Y bueno. Producto de una traición. Sí. Esto. Porque fíjate que. En. En. En todas las tiradas. Tanto en la fortaleza. Como en las debilidades. Aparece esta onda. De separación. De una persona. Y bueno. Vas a tener que ser muy. Pero muy prudente. Con respecto a eso. No te conviene. Si te separas. No te conviene. Separarte en malos términos. Es más. Trata de separarte. En los mejores términos. Posible. Porque va a tener. Una influencia directa. En tu bienestar económico. Ocho de oro invertido. Bien. Eso es todo. Por consultas personales. Enviame un correo. A muy simple. Tarot. Arroba. Gmail. Punto com. O por Facebook. Debajo del video. Te dejo el link. Con mi Facebook. Personal. Si querés. Una lectura personalizada. Que obviamente. Tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y te cuento como es. Mi nombre es. Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo. Gracias.